Un nuevo estudio afirma que los perros son más inteligentes que los gatos. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los fans de los gatos y los amantes de los perros. Los representantes de estos dos ejércitos pueden ser mejores amigos e incluso estar felizmente casados entre sí, pero hay una cosa en la que nunca estarán de acuerdo. ¿Quién es más inteligente, gatos o perros? Genial ha resumido los resultados de la investigación del siglo. Precaución, podría herir los sentimientos de los felinos. Tu maestro de escuela secundaria probablemente te enseñó que la capacidad de controlar sus instintos y de tener una personalidad es lo que distingue a los humanos de los animales. Un escéptico preguntará, ¿cómo podemos hablar de inteligencia en criaturas que son controladas por sus instintos naturales? De todos modos, el enfoque, sin mente, sin personalidad, para los animales está empezando a cambiar. Los científicos de hoy redescubrieron las obras de Charles Darwin de 1872. En su ensayo, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, Darwin mencionó que los monos usan los mismos músculos faciales que las personas para expresar desilusión, miedo, alegría y placer. Incluso se sonrojan de ira. Diez años más tarde, el biólogo evolutivo George John Romains afirmó que los insectos experimentan curiosidad. Los peces pueden sentir celos y enojo, e incluso los gusanos pueden sorprenderse o temerle algo. Una investigación más reciente fue realizada por Gay Bradshaw, quien tiene un doctorado en ecología y psicología. En 2009, él descubrió que los elefantes pueden mostrar síntomas de estrés postraumático. El biólogo y experto en vida silvestre John Schivick ha complacido a todos los dueños de mascotas y amantes de los animales con su último libro, Gatos, ratones y coyotes borregos, La ciencia de las personalidades de los animales, que salió en 2017. El nombre del libro hace evidente que él cree que todos los animales tienen emociones y personalidad. Además, está seguro de que estudiarlos puede ayudarnos a comprender mejor la evolución. Ahora, si los gusanos y los peces tienen sentimientos, es natural que tu peludo mejor amigo, que probablemente sea mucho más cercano a ti que tu primo segundo pánfilo, también lo sea. Inteligente, cariñoso, comprensivo, siempre disponible para ti. ¿Quién te viene a la mente cuando escuchas todo esto? ¿Prometeo, el Maine Coon? ¿O Isis, la labradora chocolate? Los amantes de los gatos quizás nunca estén de acuerdo con esto, pero los científicos finalmente han encontrado la respuesta que todos hemos estado esperando. Y sí, la respuesta es que los perros son mucho más inteligentes que los gatos. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Científicos de seis universidades y cinco países, Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudita, Sudáfrica y Dinamarca, han trabajado arduamente para descubrir la verdad. La investigación se realizó en el laboratorio de Susana Herculano Husserl. Susana es profesora asociada de psicología y ciencias biológicas en la Universidad de Vanderbilt. Y junto con su equipo, descubrió en 2005 un método simple y económico para contar el número de células cerebrales. El método consiste en tomar materia cerebral y convertirla en sopa, según los científicos. Es posible liberar los núcleos de la célula y contarlos en esta sustancia. ¿Por qué este método es tan revolucionario e importante? Bueno, los científicos solían medir la inteligencia juzgando por el tamaño del cerebro, lo que significa que cuanto más grande es el cerebro, más inteligente es su dueño. Eso hace a los osos mucho más inteligentes que los gatos, por ejemplo. Pero el nuevo método de investigación ha demostrado que este enfoque está equivocado. La cantidad de neuronas en el cerebro es lo que realmente importa cuando se trata de ser más inteligente que los demás. Las neuronas son células cerebrales responsables de procesar la información. Los animales con mayor cantidad de neuronas tienen más habilidades intelectuales o cognitivas y pueden aprender y hacer cosas más complejas que otros. Cifras, danos algunas cifras. Podemos escucharte, así que aquí tienes. Resulta que la corteza cerebral del gato, la parte del cerebro que procesa la información, tiene 250 millones de neuronas. Un perro de raza mixta que pesa alrededor de 7 kilos tiene 429 millones de neuronas en su cerebro. La cantidad es aún mayor en el cerebro de un Golden Retriever. Esos tienen 627 millones de neuronas y pensaste que solo eran buenos para ir a buscar la pelota. Entonces, un perro promedio tiene alrededor del doble de neuronas corticales que un gato. Impresionante, ¿no? Y debido a que estos números suenan bastante grandes, ¿significa que los gatos y los perros son casi tan inteligentes como los humanos y a veces nos lo ocultan exitosamente? No se preocupen, gente. Todavía tenemos muchas más neuronas en nuestro cerebro. El número es de 16 mil millones y nos mantienen muy por delante de los firulais y los misifuses. Todo está claro con los gatos y perros. ¿Pero qué hay de otros carnívoros? La investigación tampoco los ha ignorado. Los científicos estudiaron la proporción de neuronas contra el tamaño del cerebro en hurones, mangostas, mapaches, hienas, leones y osos pardos, además de gatos y perros. Resultó que no hay conexión entre el tamaño del cerebro y la cantidad de neuronas que contiene. El cerebro de una hiena, un león o un oso pardo es mucho más grande que el de un Golden Retriever. Pero nuestra mascota peluda tiene más neuronas corticales que esos animales salvajes. En cuanto al oso, este tiene la misma cantidad de neuronas que un gato, mientras que su cerebro es 10 veces más grande. El mapache probablemente te sorprenda. Tiene un cerebro similar en tamaño al de un gato, pero está lleno de neuronas. La misma cantidad de neuronas que los perros. Puede que te agrade o lo odies, pero parece que los perros pueden recibir el triunfo oficial. Sin embargo, los gatos también pueden ser muy inteligentes. Tenemos algunas pruebas de inteligencia canina y felina para ti. Número 5. Baby. Bueno, Baby, un gato atigrado de 13 años, salvó a sus dueños del fuego. Ambos se habían quedado dormidos en un sofá cuando un incendio comenzó en el dormitorio de atrás. Leticia y Josh estaban esperando gemelos, así que habían cuatro vidas en juego. Más la vida de Baby y el gato. Baby saltó sobre su dueño para despertarlo y salvar a la familia del incendio, que destruyó toda la casa. Inteligente y heroico, ¿no? Los perros son conocidos y amados por su fidelidad. Ese cuento del perro Hachi nos hizo llorar a todos, ¿verdad? No solo esperan a sus dueños durante años, sino que también encuentran el camino hacia ellos caminando cientos de millas. Número 4. Bucky. Bucky, por ejemplo, fue dejado por su dueño en Virginia cuando se mudó a un nuevo lugar que no le dejaba tener perros. Al labrador no le gustó la idea de quedarse con el padre de su dueño, por lo que escapó de la comodidad de vivir en el campo para encontrar a su dueño. El viaje de 500 millas le llevó meses, pero llegó a Middle Beach, Carolina del Sur, y se reunió con su dueño en un hospital de animales. Número 3. Holly. No sabemos si Holly, una gata de Carey, se inspiró en la historia de Bucky, pero logró encontrar y recorrer el camino de 200 millas de regreso a casa en dos meses. Ella se perdió durante una excursión en Daytona Beach, Florida, y sorprendió a sus dueños con un dramático regreso a West Palm Beach, en la víspera de Año Nuevo. ¿Cómo lo hizo? Los científicos aún no tienen respuesta. Número 2. Chaser. Si quieres un ejemplo de la inteligencia extrema de los perros, aquí tienes uno. La Border Collie Chaser es considerada la perrita más inteligente del mundo. Ella no solo conoce palabras básicas como caza, pelota y árbol, sino que también aprendió los nombres de 1022 juguetes. Ella puede llevarte fácilmente a cualquiera de ellos en orden. Impresionante, ¿no? Sus dueños decidieron no detenerse allí y le están enseñando a Chaser a entender oraciones. Oigan, gatos, que pueden maullar en su defensa. Número 1. Sullivan y Sarah. Sullivan y Sarah, ambos gatos mixtos de Maine Coon, podrían comenzar su propio programa de televisión porque conocen números y colores y les gusta impresionar a todos con sus habilidades. Conocer las matemáticas a veces puede ser incluso más útil que tener un vocabulario extenso, ¿verdad? Dicho todo esto, todavía me niego a creer que los perros son más inteligentes que los gatos. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Eres una persona de gatos o de perros? Vamos a discutirlo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, danos un me gusta. Si quieres ver otro video divertido relacionado con los animales, revisa los 12 mitos sobre animales que probablemente aún creas. Y suscríbete a nuestro canal. La vida es mejor en el lado genial.